Estamos transitando la semana de la educación del adulto y ayer estuvimos con un grupo muy muy interesante que nos contaban sus experiencias hoy estamos con docentes y alumnas de la escuela de adultos número 702 voy a presentar por orden jerárquico Viviana, su directora, ¿cómo están? Clara, docente, Carolina también y Cristina que viene como alumna a contarnos Bueno, Viviana, contanos cómo están viviendo esto Esta semana es una semana muy especial Acercate, Viviana, un poquito más al micrófono Esta semana es una semana muy especial para nuestra educación en adultos Nosotros esta semana estamos transitando la semana de la educación de adultos que específicamente se conmemora el día, el 27 que ya ha pasado el festejo central y es salir un poco a contar lo que hacemos y a vender yo digo vender nuestra escuela porque nosotros dependemos de la matrícula que se acerca a la escuela de este día a día y de este trabajo en territorio La educación de adultos hoy por hoy ha tenido una revalorización importante y bueno, en primaria que es donde nosotros nos desempeñamos es fascinante, nosotros disfrutamos de lo que hacemos y nuestros alumnos también por lo que nos demuestran disfrutan de lo mismo Sobre todo en esto de comprometerse ya de grande es decir, bueno, siempre hay algún motivo por el cual se impulsan para o hacer la primaria toda o a terminarla Exacto, nuestros alumnos son alumnos que en su momento han tenido que abandonar los estudios o no los han podido hacer en tiempo y forma por distintos motivos de la vida y bueno, como nunca es tarde, como le decimos nosotros se acercan y cuando descubren que se puede ellos se quedan y además ellos se invitan Clara, vos sos docente, ¿cómo te dicen? ¿enseño, profe, cómo te dicen? De todo un poco De todo un poco Como se sienta cómodo cada alumno ¿Y cuántos alumnos te sacan? Diez ¿Y de qué edades más o menos? Tengo variado, tengo 5 de 14 años Estuve en su momento, porque también recibimos el pase de excepción cuando son menores que los 14 que pide la modalidad, ¿no? Así que tuve 2 de 13, que ya cumplieron sus 14 y tengo desde 52, 38, 29 Y es un ensamble, es negociar con cada gusto con cada interés y bueno, que a todos llegue el saber que todas puedan aprender y tratando de como es, de favorecerles proyectos y actividades que a su entorno, a su comodidad, a sus intereses reiteradamente Interés Ellos puedan trabajarlas Hablaba de esto, pensaba que lindo desafío también para ustedes Qué difícil y qué desafío a la vez Bueno, tratar de incentivar a cada uno a su edad, con sus intereses Muy diferente por ahí a un docente tradicional con chicos de mismas edades Digamos, es un trabajo casi artesanal en este caso Sí, sí, sí Tienes que tener mucha delicadeza porque la persona que llega grande, adulto nos vemos un nene de 14 que nos vemos una señora de 52 Así que, sí Hay momentos que ellos dicen Bueno, hago como que soy su tía Como para llevarse bien y generar un clima cómodo Carolina, contanos Mi servicio es desdoblado Cumbro tareas en San Cayetano en la iglesia Ahí tengo un grupo específicamente de educación primaria de adultos Tengo dos nenas, dos personas con alfabetización y tres de formación integral Bueno, ahí hacemos actividades propias de la escuela hacemos los contenidos del diseño y después mi otro grupo es María Auxiliadora con las chicas de María Auxiliadora Las chicas Que son divinas, topísimas De 50 a 90 ahí Y ahí hacemos actividades de memoria Hacemos todo lo que tenga que ver con estimular lo cognitivo Leemos, hacemos algunas cuestiones de juegos didácticos de juegos de mesa de juegos del piso No sé De todo lo que A ver, Cristina Contanos ¿Cómo arrancamos? ¿Por qué decidiste terminar tus estudios? No, no, yo no estoy por terminar los estudios Yo voy al centro de día Empecé colaborando Llevando a mi nieto a la guardería Y me fui quedando, me fui quedando Y allá no hacemos alfabetización Sino, como ella contaba Juegos lúdicos, estimulación Porque hay abuelas que hasta se han olvidado de escribir, son maestras Son profesoras Pero se han olvidado Tenemos un montón de talleres aparte de lo que es la escuela Y entonces Es como un recordatorio y un pasarla bien Claro ¿Y cuál de todas las actividades que hacen es la que más te gusta? A mí, la que más me gusta Y bueno, los juegos Este, teatro Sí Este, todo Todo lo que hacemos de lunes a viernes Tiene algo mágico Algo nuevo Somos catorce Catorce abuelas ¿De qué hora a qué hora están ahí en María Auxiliadora? Bueno De once de la mañana Las que van a comedor Que es un grupito Y después De una a cuatro y media Las que van a los talleres Qué bueno O sea que tienen Todas las tardes ocupadas Todas las tardes ocupadas Bien ocupadas Es un grupo muy lindo Somos mujeres Porque los abuelos No duran mucho No duran los abuelos Las topísimas Como ven decía Las topísimas Claro Se nos cuentan el Se aburren Hablamos mucho Las mujeres Y los aburren El lunes El lunes El primer tema de conversaciones El look de Cecilia Ay, yo estoy en las conversaciones Sí, sí Condujo a alguno de los bailes Mi abuela diría Jesús Marijos Sí Sí, sí, sí Las que fueron al baile Yo llego y me cuentan Lo que hicieron Al bailongo de los clubes Al bailongo de los clubes Hay varias que van Y que no se cuentan Y charlamos ¿Sabes qué? Y lo que digo Todo Lo peor es lo peor Todo, todo No, no Lo más interesante Para las abuelas Es tu ropa El look Con esto Yo fue lo que resalté El look Tenía tal cosa Yo preparo canciones Dije Son topísimas Todas No, me miran la ropa La ropa Y no hay discusión después Y no hay discusión Eso le quedaba bien Eso no Claro El lunes 11 y cuarto 11 y media Ahí en En María Auxiliadora Reíste de la jaula de la moda Olvidate Aparte me sacan fotos Deben Porque yo las veo En el baile Y dice Mira esto que se puso Claro, ahora entiendo Para qué Era para eso Por supuesto Por supuesto Algún look que les guste más que otro Ya que estamos Y sí, cuando te ponen los vestidos El vestido me queda bien Le gustan mucho los vestidos Le gustan los vestidos Los colores Bien Esos colores suavecitos que usa ella Sí, sí, sí Le fascina Sí, sí A eso le gusta Pelo suelto o pelo atado Pelo atado Más que nada Pelo atado Yo me lo dejo suelto Sí, un recogido así Las arrugas No, bueno Son estrategias que van cambiando Claro, no ¿Taco alto o taco medio? No, taco alto Taco alto 15 centímetros Tiene ese taco Dios mami Taco alto, por favor Un día se va a caer Se va a... Un traumatismo del cráneo No, ya no me suelda la cadera Esta era Qué linda Gracias por ser parte de esos encuentros Me encanta Sí, mientras comen Mientras muerzan Todo Un día voy a tener que... Vas a tener que ir a visitar Claro Vas a tener que ir a visitar Sí, las vacaciones De tener que ir a visitar Sí, sí, como no Y gran trabajo Hacen ahí en Mario Cilada Bueno, en realidad En todos los centros Como decíamos Las escuelas primarias de adultos 702, 701 Todos Hay que aprovechar esta semana De la educación del adulto Como para reforzar Y que todos los que Por ahí no se animaron hasta ahora Bueno, por ahí en 2019 Puede ser Se acerquen Se acerquen Nosotros Mañana proponemos Como cierre de la semana de adultos En nuestra escuela sede Que es en Hogalde 1578 Y Pío 12 Una jornada especial Le llamamos especial Porque vamos a mostrar Todo lo que hicimos Durante el año Todo lo que hicieron En cada servicio Tenemos una clase de zumba Tenemos un trabajo Complegado de papel Con las chicas del IPAD Y Tenemos una mateada ¡Qué bueno! Así que invitamos A que se acerquen Que se inscriban Nosotros estamos De 14 a 20 Para la inscripción Todos sean bienvenidos Todos deben saber Quienes no terminaron La primaria Que es posible Que se puede Claro que se puede Y que en nuestro Nucleamiento Como en los otros Tenemos momentos Muy especiales Y muy lindos Nosotros Lo bueno son los vínculos Además que generan En el INE Yo sí Además de la tarea Específicamente pedagógica También hacemos salidas Recreativas Vamos a recorrer Distintos lugares Hay un motivo Para levantarse Sí, exactamente Relacionarse Estar juntos Estar Tienen experiencias Ciclo complementario Haciendo actividades Que también les gusta O que eligen Más de una vez Que ellos eligen Y se llevan a cabo En la semana De la educación del adulto Chicos y chicas En este caso Muchas gracias Muchas gracias La voy a ir a visitar Bueno, por favor Y por ahí Que se acerquen A la escuela sede Perdón, que reitere Y nosotros Le vamos a comunicar Donde funcionamos Estamos en toda la zona De Villa Aguirre Villa Italia Y en la zona de Arcoiris Reiterar la dirección Ugalde Ugalde 1758 Esquina Pío 12 Buenísimo Las chicas están en Nosotras ¿No podíamos ir? La vería y Tacuadís Cuatro Tacuadís La vería y Tacuadís La vería y Tacuadís La vería y Tacuadís Exactamente Ahí anulia De qué hora A qué hora Que las chicas Nos están mirando En este momento Nos estaban mirando En este momento 13.30 16.30 Con el servicio de adultos Un beso grande Voy a ir después de acá Un día de estos Salgo de acá Me voy a visitar Me lo llevo a Claudio Por supuesto Muchísimas gracias Muchísimas gracias a ustedes A ustedes por favor Por venir